mis estimados como están bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a este 2023 y como ustedes ya se pudieron dar cuenta en el título de hoy traemos a uno de los iconos de la marca traemos a uno de los mejores pickups en el mercado mexicano y así es amigos estamos hablando del nuevo Ford Lobo Platinum 2022 traemos a uno de los padres de los pickups traemos a uno de los mejores pickups 4x4 en el mercado mexicano y si tú eres nuevo por acá y si aún no estás suscrito a mi canal te recomiendo que lo hagas en este instante sobre todo que actives la campanita para que YouTube te está notificando cuando esté subiendo un nuevo vídeo y sobre todo si gustas apoyarme dejándome tu like o también puedes dejar tu like que lo agradecería bastante así es que sin más acompáñame a conocer el nuevo Ford Lobo Platinum 2022 este es el que podría ser tu próximo Ford Lobo Platinum 2022 y tendrá un precio de lista de un millón quinientos ocho mil quinientos pesos y además te lo podrás llevar con una promoción exclusiva si eres suscriptor o me llame sigues en todas mis redes sociales te voy a hacer un descuento muy especial así es que no olvides suscribirte y sobre todo activar la campanita para que YouTube te esté notificando cuando esté subiendo un nuevo vídeo y te puedas llevar este lobo con promoción y bien amigos pues debajo de este cofre encontraremos un motor EcoBoost 3.5 litros v6 que nos generan 400 caballos de potencia y 500 libras-pie en torque este motor también lo encontraremos en la versión lariat que como les comentaba hace un momento pues está acoplado a una transmisión automática de 10 velocidades el tanque de combustible para este Ford Lobo es de hasta 87 litros ok este será el motor de tu próximo Lobo Platinum 2022 que está totalmente disponible para ti y lo podrás apartar en el whatsapp que está apareciendo en la pantalla nos encontramos en el exterior de este Ford Lobo Platinum 2022 y quiero mostrarte que las luces serán totalmente en led como podrás observar la marcha diurna es esta orilla que ves en el faro principal además llegará hasta la parte baja del faro de penetración que hablando de este pues la luz también será totalmente led y además contaremos con sistema de cornering disponible el faro principal consta de la luz principal y también la luz alta las dos o ambas en lupa encontraremos también sensores de estacionamiento frontales y la tolva es la única que viene en plástico rígido negro este es negro mate pero todo lo demás prácticamente lo encontraremos al color de la carrocería checa el gran tamaño de la parrilla que encontrarás en tu Lobo Platinum y por supuesto encontraremos acabados en aluminio y también en cromo son dos tipos de acabado este es brilloso y este es mate que también encontraremos en la parte central en esta versión no encontraremos acabados en piano black por mucho y también estarán disponibles dos ganchos de arrastre de acero para esta versión nos encontramos en el interior del que podría ser tu próximo Lobo Platinum 2022 tiene bastante infotenimiento tiene mucha tecnología y sobre todo acabados de primera calidad vamos a comenzar con el volante que viene totalmente forrado en piel encontramos con controles de audio en el volante también el control crucero adaptativo y por supuesto también estará el botón para el mantenimiento de carril contamos con clúster de 8 pulgadas totalmente a color y por supuesto digital encontraremos varias frases o varios anagramas con la palabra Platinum y pues bueno el volante también tiene acabados en madera y también en cromo se ve bastante bastante bien este volante muy bonito pues bueno también contará con ajuste de posición y altura ahorita les voy a mostrar aquí tenemos este botón donde se encuentra mi dedo podrán ver que el volante baja o sube y bien amigos en la parte de esta consola que podrán encontrar en el lado izquierdo del conductor tenemos varios botones que quizá ustedes estén preguntando para qué sirven entonces miren este es el de las luces que es el de encendido automático desde aquí podremos realizar la apertura de la tapa de la batea o de la cajuela como le quieran llamar este es para activar las luces porque los espejos laterales tienen luz para pues bueno alumbrar hacia el frente en caminos un poco oscuros desde este lado tenemos la apertura o el cierre del freno de mano y aquí con este botón le voy a dar tantito zoom para que ustedes vean con este botón amigos ven que tiene el signo de más y el signo de menos pues bueno el pedal del freno se va a hacer hacia adelante o hacia atrás ustedes lo podrán posicionar pues bueno a la altura que ustedes lo deseen ya que tiene esta tecnología verdad tenemos acá de este lado los seguros de las cuatro puertas que serán totalmente eléctricos además tenemos tres memorias para el asiento del conductor que esto también está bastante padre y contaremos con espejos laterales totalmente eléctricos y bien este botón es para hacer la apertura o que los espejos laterales se abran y para mover cada uno sólo contaremos de apretar este botón aquí ya podremos ajustar el izquierdo y ahora si apretamos este pues ya podremos ajustar nuestro espejo lateral derecho tenemos las ventanillas totalmente eléctricas para el conductor el copiloto y los acompañantes traseros también contamos con acabados en madera en piel y sobre todo en alcántara este material a mí me gusta bastante en varios vídeos ya se los había dicho y los hilos los encontramos en color naranja la apertura de la puerta lo vamos a realizar desde esta palanca que encontramos aquí y tenemos portavasos debajo de la puerta y también guardaobjetos tenemos la bocina correspondiente y de este lado nos encontramos con el twitter tenemos una agarradera para el piloto y también otra para el copiloto por supuesto nuestro espejo central será electrocrómico y tendremos aquí el control de la apertura del portón universal que en este caso lo podrás configurar con el portón de tu casa y desde aquí podrás realizar la apertura y el cierre del mismo las soleras son en color negro y por supuesto tienen espejo de vanidad con luz también la del copiloto tiene espejo de vanidad con luz y de este lado amigos encontramos pues bueno el portagafas y los controles para el techo panorámico que en este caso es el techo panorámico con vista roof que así se llama o que muchos lo conocen ya así en esta marca y con este botón que encontramos aquí vamos a poder realizar el cheque la apertura de la ventanilla trasera es también totalmente eléctrica las luces del interior son totalmente en led y déjenme decirles que tenemos una pantalla de 12 pulgadas totalmente nueva con interfaz de infotenimiento conexión inalámbrica con apple carplay y android auto pantalla táctil mucho más grande que las otras versiones que se encuentran disponibles en el mercado además déjame decirte que contarás con el asistente digital de fort que es el sin fort que en este caso perdón es el sin 4 es la tecnología más alta que ahorita la marca ha sacado que por supuesto tiene pues bueno una accesibilidad muy rápida o sea funciona de una manera muy rápida no se traba la pantalla sobre todo la definición es muy alta para esta pantalla que pues bueno también tendrá sistema de navegación con tráfico en tiempo real la pantalla se divide en dos zonas activas que en este caso usted lo podrán observar aquí aquí tenemos el navegador y de este lado podremos no sé vamos a revisar la economía del combustible podremos checar el viaje cuánto tiempo tenemos en consumo real cuánta autonomía nos queda tenemos también para el bluetooth o el teléfono que tenemos conectado actualmente o en este caso la estación desde acá de este lado podremos controlar el navegador que por supuesto también tendremos aquí estos botones para el infotenimiento les recuerdo que aquí es el botón encendido y por supuesto tendremos el 4x4 con drive mode que en este caso tendremos hasta siete modos de manejo disponibles para este ford lobo 2022 con estos botones que encontramos en la parte superior vamos a poder activar en nuestra cámara de visión trasera o también podemos desactivar los sensores de estacionamiento tenemos las intermitentes también disponibles y desde este botón podemos desactivar el control de estabilidad les recuerdo que esta versión tiene el sonido de audio de la marca viano con 18 bocinas así es amigos 18 bocinas disponibles para esta versión tiene un sonido increíble tenemos también dos portavasos en la consola central la palanca es totalmente eléctrica y si ustedes se preguntan por qué es eléctrica porque se puede guardar en este compartimiento que encontramos aquí en la consola central sólo apretando este botón y también otra de las cosas que quiero decirles es que esta es una transmisión automática de 10 velocidades con modo manual incluido por eso tiene el símbolo de más y el símbolo de menos la verdad los acabados están increíbles porque encontramos acabados en cromo quiero que vean ustedes aquí o tipo aluminio que están muy bien detallados vean les voy a acercar un poco la cámara para que ustedes vean están bastante detallados amigos mucha mucha elegancia bastante tecnología y por ejemplo aquí tenemos acabados en madera y debajo de este compartimiento encontramos el cargador inductivo perdón y que va a estar situado aquí ustedes sólo van a poner su smartphone aquí y se cargará automáticamente pero si ustedes lo desean también tenemos carga rápida tipo c y carga tipo a entonces sigamos con esta parte de acá que encontramos un cargador de 12 voltios el universal habitual que ya todos conocemos pero abajo tenemos amigos un cargador de 120 voltios o 400 watts como máximo acá de este lado vean la entrada es como si fuera una entrada que tenemos en nuestro hogar en nuestra casa por si pues bueno traemos acá de este lado a nuestra esposa nuestra novia o a quien quieran y de repente hoy este no me planche el cabello oye no me seque el cabello pues qué creen amigos desde aquí lo podrá conectar y se quita de problemas de este lado tenemos la guantera y desde este botón tenemos otro guardaobjetos en la parte frontal del tablero que en este caso este también vendrá totalmente con acabados en madera y bien les quiero mostrar los asientos la verdad los acabados y el confort está de más decirlo encontramos esta placa que dice platinum y también encontramos esta parte del centro que es alcántara todo el asiento vendrá totalmente forrado en piel y también en la zona central es totalmente micro perforado porque tendremos enfriamiento y calefacción para el asiento del conductor y del copiloto aquí en la consola central también encontramos dos portavasos un guardaobjetos y acabados en aluminio y también totalmente en piel otra placa más de platinum y por supuesto alcántara pero qué creen amigos hasta aquí no acaba todo encontramos esta parte central que por supuesto si pues deseas trabajar deseas poner tu laptop acá deseas poner no sé algo de tu trabajo pues chécate nada más hasta aquí no llega porque pues bueno la palanca no está situada por eso es que se guarda la palanca porque miren aquí se podrá convertir en tu zona de trabajo no sé quieres firmar un contrato quieres poner tu laptop quieres poner tu ipad quieres trabajar esta será una mesita ideal para que puedas trabajar o bien si lo que quieres es guardar cosas pues qué crees aquí tenemos un guardaobjetos de gran gran tamaño checa aquí tenemos la profundidad necesaria para este guardaobjetos bien si quieres ver el tamaño la verdad está muy 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 amplio te va a caber lo que necesites aquí en este guardaobjetos y además encontraremos otra entrada entrada perdón tipo a y tipo c de carga rápida para que puedas cargar tu smartphone o cualquier dispositivo electrónico y bien nos encontramos en la parte interior trasera que además tendremos aquí un portar revisteros pero dentro de las cosas más importantes es que tendremos también calefacción o para enfriar los asientos de la parte trasera por eso encontramos situados estos botones en la consola central también encontramos este cargador de 12 voltios otro más tipo c de carga rápida y un tipo a y encontramos también otro que es de 400 watts o 120 voltios además de las salidas del aire acondicionado otra de las cosas que quiero mostrarte es que pues bueno también la puerta trasera tendrá acabados en alcántara en madera y en piel encontramos un guardaobjetos o portavasos como le quieras llamar pero yo te diría que es más un guardaobjetos porque en la parte de abajo encontramos el portavasos también encontraremos guardaobjetos y uno más en la parte media de la puerta desde aquí podremos realizar la apertura de la misma y las luces del interior serán totalmente led tendremos un gancho para poder colgar cualquier objeto y también los asientos delanteros quiero mostrarte que serán ajustables de altura encontraremos una agarradera en la parte lateral y quiero mostrarte en los asientos traseros tendremos forro totalmente en piel y también vendrán micro perforados en la parte central también estará disponible la placa de platinum y en la consola perdón en la parte central encontraremos un descansabrazos con portavasos incluido ahorita te voy a mostrar algo que me llamó bastante la atención de esta versión o de esta camioneta que yo la verdad es que no la conocía al 100% y me llamó bastante la atención tenemos el sistema de anclaje isofixo la tach para las sillas de los pequeños en cualquiera de los dos ya sea en este o en este asiento y pues bueno esta es la llave del que podría ser tu próximo ford lobo platinum 2022 les recuerdo que éste está totalmente disponible y chequen amigos ustedes quizás se estén preguntando dónde se encuentra este compadre dónde está pues seguimos en la parte trasera del lobo y por si ustedes no conocían un lobo platinum déjenme decirles que con tan solo jalar esta cuerda de aquí tendremos o encontraremos este compartimento aquí podemos guardar lo que nosotros queramos amigos de hecho hasta tiene también su seguro por si lo queremos cerrar o lo queremos abrir para que nos permita el acceso desde aquí lo podemos hacer y éstas por supuesto también se podrán bajar ok este pues bueno también lo tiene de aquel lado el asiento también se podrá jalar desde esa cuerda que les menciono y el compartimiento será totalmente pues bueno corrido para el los dos asientos para esta versión encontraremos ring de aluminio de 20 pulgadas totalmente cromado y hablando del ring y de la rueda o de la llanta encontraremos el disco ventilado delantero y disco sólido en la parte trasera por supuesto serán a veces en las cuatro ruedas y la medida de la llanta será doscientos setenta y cinco sesenta rim veinte la marca de la llanta es hancock para esta versión y quiero que chequen el tamaño más o menos de la cama esto es porque pues bueno es una camioneta pick up es una de las mejores pick up que se encuentra en el mercado y por supuesto para no dañar el ring por el tamaño y sobre todo la camioneta es muy robusta y por los terrenos en la que lo utilizan y es por eso el gran tamaño de la cama por supuesto encontraremos suspensión delantera totalmente independiente y la trasera también será totalmente independiente aquí de este lado encontraremos acabados en cromo por supuesto el anagrama del lobo y la versión que es platinum y encontraremos una aleta de tiburón o toma de aire lateral así como la del lado derecho y también del otro lado encontraremos otra toma de aire en este caso como te mencionaba los espejos serán abatibles electrónicamente y las carcasas vendrán en cromo la luz en este caso será totalmente led y la otra luz que te mencionaba la podremos encontrar debajo del espejo lateral otra de las cosas que vamos a encontrar en el exterior es que en las manijas vienen en color cromado y también encontramos acabados en piano black tanto en el poste a como en el ve los vídeos traseros vendrán totalmente oscurecidos así como el medallón trasero y todo el contorno o el filo de las ventanillas viene en cromo hasta aquí podemos observar el cromo hasta aquí corta el cromo y por supuesto la manija también vendrá totalmente cromada nosotros al realizar la apertura del coche con tan solo hacer esto el estribo en automático baja el estribo es electrónico y nosotros al cerrar la puerta si nosotros ya cerramos la puerta y nos alejamos del coche en automático ahorita el estribo va a subir ahí está amigos entonces todo funciona de una manera muy eficiente y sobre todo muy tecnológica la parte de atrás también como les mencionaba hace un momento pues tenemos ring de aluminio 20 el escape lo encontramos con la punta totalmente cromada o la salida del escape será totalmente cromada y en este caso la fascia trasera vendrá al color de la carrocería encontramos estas etiquetas aquí del 4x4 y como te mencionaba pues bueno el medallón vendrá totalmente oscurecido y como ya te había mencionado hace un momento esa ventanilla será totalmente eléctrica acá de este lado tenemos la tercera luz de stop y tenemos luces de precaución también la batea vendrá totalmente ya forrada en este plástico rígido en color negro mate y encontramos el emblema de ford por supuesto también encontraremos a cuatro ganchos de acero para poder amarrar o colgar o sostener lo que nosotros queramos en esta batea acá de este lado ahorita les voy a mostrar el cargador que estará disponible en la parte trasera ahora nos encontramos en el exterior de la parte trasera del que podría ser tu lobo platinum y déjame contarte que contaremos con luces exteriores totalmente en led así como cámara de visión trasera y sensores de estacionamiento traseros ahorita te los voy a mostrar en la parte superior está situada la cámara de visión trasera así como esta luz para poder alumbrar el camino y pues bueno se guíe con el foco o la visión de la cámara también desde este botón realizaremos la apertura de la misma chequen es totalmente pues bueno electrónica y de este lado encontraremos una conexión de 400 watts que es como el habitual de la casa como las que ya les había mencionado y con este botón de aquí realizaremos el encendido de las luces superiores que están en el techo además en esta parte de aquí encontraremos con un destapador para las cheves acá de este lado también tiene otro destapador y déjenme mostrarles la parte aquí podrán observar como ya está encendida la luz de la cajuela y otra de las cosas que me gusta bastante de esta versión es que vean esto de aquí dice platinum y viene en color cromado además estará disponible también el emblema de ford y la plaquita del motor de eco boost como les mencionaba hace un momento pues la fascia viene al color de la carrocería y encontraremos los sensores de estacionamiento situada en esta parte de la fascia además bueno aquí podemos conectar o enchufar pues bueno el remolque este es la conectividad para las luces y de este lado encontramos la conexión para los frenos electrónicos del remolque deberán ser frenos eléctricos o electrónicos para que puedan funcionar al 100% además aquí también encontraremos las luces para la placa y en la parte baja al final de la fascia encontraremos el gancho para que podamos conectar el remolque aquí como les había mostrado pues bueno la suspensión es totalmente independiente y debajo de la cajuela o de la batea que es esta parte de aquí encontraremos la llanta de refacción amigos pues muchísimas gracias por llegar a esta parte del vídeo les agradezco bastante su apoyo durante este 2022 y les prometo que para este 2023 traemos y traeré nuevo contenido sobre todo una nueva producción y trataré de ser más constante los llenaré de vídeos 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 y sobre todo promociones si tienen alguna duda algún comentario sobre este canal de cómo mejorar o de cómo empeorar porque también se valen los comentarios positivos y los negativos que aquí ya estamos acostumbrados a todo lo pueden dejar aquí en la parte de abajo en los comentarios y también no olviden suscribirse al canal y sobre todo dejar su like en cada uno de los vídeos yo soy Julio César Cruz y nos estamos viendo muy pronto saludos y un abrazo a la distancia que este 2023 esté lleno de éxitos y bendiciones para todos ustedes y su familia chao y